Muy buenas tardes familia El Mérito, espero que estén muy bien, vamos a esperar que les llegue la alerta a muchas personas para que se conecten, espero que estén muy, pero muy, muy bien. Invito a las personas que llegan por primera vez, que nos conocen de los procesos, que busquen un video aquí con nosotros, aquí en el canal que se llama Tutorial para Principiantes. Vayan, busquen personas que no saben qué son antecedentes, vayan y revisen el canal de ABC del Empleo Público en YouTube, que es el canal de Manuel Duván Puerto. Busquen en Meritocráticos, busquen John J. Torres, John J., John J. Trump Torres, John J. J. J.P. Torres, John J. 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 P. Pérez, a ver, me ubico. Pérez, porque no me acuerdo de ese vamos a esperar un momentico que se conecten las personas hoy vamos a hablar de algo muy especial y muy especial, ¿por qué? porque quizás a mí me preguntan mucho esto, pero ya les voy a aclarar mire, en el minuto 1.7 me han escrito muchísimo acerca de la DIAN me han escrito muchísimo, muchísimo sobre Distrito 4 que sigue, que viene que cómo son los procesos cómo es la reclamación, todo esto mire, yo les digo de corazón a las personas yo no puedo y es cantidad de gente que me ha escrito en YouTube y en Facebook que me han escrito acerca de si les puedo dar información sobre ese tema mire, yo les digo, yo me conecto al canal para resolver dudas resolver dudas, inquietudes aprender entre todos, por eso hoy vamos a hablar de un tema que quizás muchas personas no conozco muy bien yo hasta donde yo pueda yo les colaboro pero para eso abro el canal para que todos los expertos que conocen del tema vamos a hablar cómo solicitar cuando una persona ya está posesionada usted cómo solicitar la lista de elegibles si se posesionó la persona o solicito prórroga y eso entonces con todas las personas que están aquí vamos a construir conocimiento vuelvo y lo repito vamos a construir conocimiento yo no puedo y le repito a las personas que me escriben en Facebook en YouTube es difícil yo dedicarme a cada persona a escribir o en Gmail me escriben también en Facebook y en YouTube dedicarme ¿por qué? porque yo me dedico a trabajar a mí me pagan es la personería de Bogotá yo me dedico a trabajar a mí no me YouTube me paga claro cuando me conecto cuando estoy interactuando con ustedes claro que sí pero si yo me dedicara de lleno a esto tendría que dejar mi cargo en la oficina así de sencillo porque es mucha cantidad de personas que escriben en YouTube me escriben en Facebook yo no tengo tiempo por eso me conecto cuando saco de mi tiempo es porque ya terminé labores y me voy a dedicarle el tiempo al canal que para eso fue creado para ayudar a las personas entre todos porque aquí no solo Rubén vuelvo y lo repito es un grupo de personas que mi Dios les ha dado la bendición ellos están devolviendo las mismas vamos a saludar por aquí Edison Eduardo dice bendiciones Ruben saludos un abrazo parcero Marisol Mora buenas tardes Rubén un abrazo Marisol hola Rubén como estás Alejita un abrazo Marilu Rocha buenas tardes Hugo Salazar Cala buenas noches buenas noches o buenas tardes Huguito Andrés Velázquez dice hola Rubén buen día te cuento que en la tercera en la OP territorial 2019 para cargo técnico asistencial son dos vacantes me gano por un punto ahí habrá alguna cosa que pueda hacer hay que esperar por lo que les digo ustedes tienen que revisar los antecedentes yo los invito para que vean sobre los antecedentes el video de ABC del empleo público ahí habla sobre los antecedentes dice hola Rubén buenas tardes interesante el tema te diste cuenta lo que pasó en la alcaldía de la hora sí suprimieron 70 puestos de carrera por ahí lo escuché y me mandaron una foto y guau que tema tan duro y que tema tan álgido pero pues hay que pelearlo hay que pelear esas personas y unirnos y unirse todo ese conglomerado de personas que 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 pertenecen al mérito que pelean por todo esto porque ellos quieren hacer de las suyas ellos quieren hacer de las suyas van a sacar van a suprimir cargos y suprimirlo muchas veces uno no sabe qué querrán hacer pero pues lo que le digo yo no conozco muy bien del tema ojalá todas estas estas entidades o estas sí estas entidades sindicales vengan de verdad a trabajar porque porque los van a sacar y ya es que eso es ya es inminente no hay nada que hacer para mover a sus provisionales para mover a contratistas ahí mismo en los cargos entonces a la carrera administrativa los sacan es bien es bien duro es bastante duro gracias por estos espacios Gerson buenas tardes Marilu que saben de Nación 3 no hay que esperar tienen que estar muy dice muy triste lo de la alcaldía de la Obrada tanto esfuerzo para que supriman cargos y con indemnización de 5 millones es absurdo no y eso lo pelean y eso lo tienen que pelear hasta el final eso es la burocracia la burocracia de este país y perdón que yo lo diga pero peleenlo peleenlo hasta el final ellos no se pueden dejar meter los dedos a la boca de un pelele así de sencillo de un pelele charly 3000 hola Rubén buenas tardes abrazos parcero un abrazo bendiciones manito bueno vamos a comenzar vamos a comenzar lo que yo quiero no conozco muy bien del tema y yo quiero que esas personas que conozcan del tema es lo vamos a hablar y vamos a retroalimentarnos entre todos como podemos si como se puede solicitar como se puede solicitar cuando hay una lista elegibles cuando hay una lista elegibles y ya ya posesionaron a las personas pero las personas me escriben mucho en facebook acerca de eso que como lo pueden solicitar mire yo yo Rubén Darío desde mi nivel de opinión lo he hecho lo se ha hecho chau dos 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 meses que pase de la posesión ustedes pueden solicitar copia el acta de nombramiento de la persona me van a corregir porfa porque no me las sé todas van a pedir van a con derecho a petición solicitar copia el acta de nombramiento de la persona si se posesionó o no se posesionó porque la entidad le puede decir si se posesionó para de contar pero no en realidad no se posesionó puede pasar puede pasar no quiere decir que no no suceda entonces ustedes se tienen que blindar ante eso entonces soliciten copia del acta de nombramiento me van a confirmar si se puede o no se puede yo lo haría yo yo Rubén Darío pregúntemosle a la gente experta en el tema si ustedes van a solicitar mire si se posesionó copia el acta de nombramiento si solicitó prórroga si solicitó prórroga si por cuánto tiempo se solicitó la prórroga igual ustedes van revisando todo eso todo eso cuando la persona ya está en el sistema es la mejor forma de revisarlo si aparece ustedes van a buscarlo en el CIGET en el CIGET igual lo vamos a averiguar con todas estas personas maravillosas acá porque no las tengo muy claras completamente para qué les voy a decir por eso abro el canal para que todas estas personas expertas que conocen del tema les vayan a decir hey mire si está diciendo bien le faltó esto le alarmo la oreja porque no es así ok yo lo aprendo con ustedes usted sabe que yo agacho la cabeza y aprendo con ustedes bueno Johanna Fonseca dice hola Rubén yo gané ya hace un año en la convocatoria del Valle sigo participando para una en Bogotá ahora en distrito quedé nueve en las pruebas estoy a once puntos del primero cree que hay posibilidad once puntos es muy complicado porque uno no sabe qué lleva el otro pero once puntos ya es complicadito si es una vacante no hay nada que hacer si hay una vacante pues hay que esperar antecedentes hay que esperar reclamaciones pero once puntos ya se aleja mucho se aleja mucho 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 yo les hablo con la verdad Alejandra Contreras dice Johanna con once puntos estás lejísimo muy difícil por no decir imposible si pasa dice Johanna Fonseca la única sería que ellos no tuvieran experiencia claro puede pasar pero lo que yo les digo a las personas las personas no van mancas no van mochas ahí llevan informa llevan experiencia estudios quizás puede pasar pero once puntos es muchísimo muy muchísimo bueno pero vamos a compartir vamos a compartir este en vivo para que las personas se conecten si quieren igual para que conozcan del tema ¿listo? vamos a compartirlo por aquí vamos a compartir por acá por este lado ya estoy con ustedes nuevamente esperemos un momentico compartir Whatsapp estamos en mi estado listo listo este por este lado compartir copiar vínculo ya me paso acá al facebook espere un momentico ya estoy con ustedes mi gente linda ya estoy con ustedes si nosotros aquí hablamos con honestidad con franqueza nosotros no le pintamos pajaritos a nadie porque yo no puedo hacerlo porque es muy duro jugar con las ilusiones de las personas no no tenemos eso la verdad no tenemos eso listo voy a compartir por acá dice Alejandra Rubén el 5 de septiembre se puede ir a revisar las pruebas de Distrito Capital 4 si tú solicitaste acceso claro que sí solo las personas que solicitaron acceso nadie más puede ir mañana salen las citaciones ok mañana estar pendientes ahí donde dice alerta recuerde que ese es el correo de ustedes ese es el correo como de la Comisión Nacional donde la Comisión envía la información es alertas ahí donde dice empleos panel de control de empleos alertas ese es el correo entonces a revisar esa parte ok ok entonces queremos conocer más conocer más conocer más de las personas si conocen del tema eso de solicitar la lista elegible si se posesionó la persona a ver cómo va la lista elegible si eso es lo que queremos y pues yo ya les dije lo que yo sé al respecto ustedes lo podrían seguir pero si hay personas expertas si conocen del tema ya lo han hecho ustedes nos podrían indicar más no lo que les digo abro el canal para aprender entre todos dice Edison Eduardo dice a mirar que respondimos mal para retroalimentarnos si en la retroalimentación uno aprende mucho y también mire lo que pasó con la DIAN la DIAN se prestó para la situación que viene en camino que yo creo que eso van a haber tutelas derechos de todo eso va a haber ¿por qué? porque pues hubo muchas preguntas eliminadas muchísimas entonces bueno esperar qué pasa con todo esto pero pues ustedes van y se retroalimentan saben en qué fallaron para el próximo proceso en fin todo ese tipo de cosas es muy bueno por eso a ninguno a ninguno a ninguno le encillo a las bestias diciéndole ya ganó así vaya de primero así va de ganando solo porque tengo casos que ganaron solo el examen solo no aparece nadie más hay que esperar reclamaciones yo no no es tanto no dormir porque no pueden dejar de vivir su vida porque cuando le llega el regalo están estresados enfermos postrados en una cama ¿por qué? porque la ansiedad la depresión el estrés todo eso los llevó a estar postrados y bueno es que todo eso eso enferma entonces es mejor que lleven con calma la vida lo que va a ser para ustedes nadie se los quita pero eso enferma y se lo envío a muchas personas que ahorita están de primeras y no hay nadie más pero falta reclamación eso es preocupante ahí porque uno dice bueno voy de primeras pero hay otros no aquí hay reclamación y puede haber subirse alguien más puede pasar pero como yo les digo duerman tranquilos porque porque lo que les digo la vida la vida en cualquier momento este señor le dice a uno hasta luego este señor le dice uno hasta luego y hasta luego entonces para qué se va a estresar trate de llevar la vida como con calma bueno Marisela Marisela Salcedo dice Rubén hola ¿cómo se llama el aplicativo donde se puede revisar si las personas tomaron posesión? no si tomaron posesión no ese es el aplicativo de todos los servidores públicos del país ese es el SIGET ese y si quiere escríbanlo ahí las personas que ya han entrado ah no espere espere me lo voy a escribir aquí SIGET PIES orden nacional es SIGET y ya le voy a escribir SIGET o SIGET pero yo no sé si el SIGET y el SIGET ustedes podrían revisar igual vamos a revisar con los expertos no perdón SIGET o SIGET no porque no es o SIGET no es SIGET y SIGET para que ustedes busquen SIGET es del orden nacional SIGET es del orden distrital pero ahorita nos obligan a los servidores públicos a subir información de nosotros al SIGET al SIGET entonces para que tengan en cuenta esa parte ahí pueden revisar si la persona si la persona bueno puede que ya esté posesionada vamos a ver a ver no conozco muy bien yo vuelvo y les digo mire yo abrí el canal para que para que esas personas nos puedan retroalimentar si las personas empiezan a conectarse por eso lo compartí por si de pronto están los muchachos los duros la gente experta en esto nos puede nos puede dar mucho más herramientas si porque porque es que me escriben mucho en el facebook me escriben en youtube me dicen como puedo solicitar la lista de elegibles como puedo entonces yo no tengo tiempo mi gente yo no tengo tiempo para estar escribiéndoles en youtube mire si quizás yo me retire de trabajar uno no sabe que diga yo me retiro de trabajar porque es que youtube me está dando la plata cierto pero no es eso es decir que yo me dedique a colocarle me gusta a ver todas las publicaciones a leer porque todo eso suma y eso sube pero yo no tengo tiempo para eso porque si no tendría que renunciar a mi trabajo y ponerme a colocarle me gusta a todos a organizar bueno ya tendría que revisar el tema de bueno con el representante del canal pues el maneja el canal y bueno ya tendría que colocarle me gusta a las personas pero responderle es complicado porque no conoce mucho del tema él conoce la plataforma y eso pero bueno ya esperar a ver qué pasa pues tendría ya que hablar con él porque pues igual tiene el 50% trabaja debe trabajar y yo también debo trabajar porque tiene el 50% de lo que gana lo que nos ganamos gana el 50% de él y gana el 50% pero pues ahí está haciendo el trabajo pero pues hay que decir ok listo vamos a ver si le coloca me gusta o eso porque pues no sé si significa dinero o si no significa dinero pero yo no tengo tiempo para eso yo no tengo tiempo para eso tendría que renunciar a mi trabajo para ponerme a escribirle a las personas a cada una de las personas mire o copiar y pegar copiar y pegar no tengo para ponerme a copiar textos ni nada de eso y solo copiar y pegar y enviarle una información que corresponde no no yo no tengo ese tiempo y lo que les digo yo lo hago sin ánimo de lucro que se empezó a dar la parte monetaria monetizamos el canal bien bienvenido y yo les digo de corazón pero a ninguno a ninguna persona yo le voy a cobrar absolutamente nada me puse incómodo porque la vez pasada pues me escribieron y todo eso y yo si les dije la verdad si no quieren estar yo no sé si subió el canal se bajó el canal yo la verdad es que no tengo tiempo para eso que me dedico a trabajar para y contar listo dice Andrea García dice hola Rubén bendiciones para ti todos los del canal una pregunta sector defensa una idea cuando se estaría posesionando en sus cargos mira Andreita yo les digo de corazón todas estas todas estas convocatorias que vienen que ya están casi listas 2019 sector defensa en noviembre o diciembre las personas creo que les está llegando la navidad en noviembre o diciembre si no 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 claro Edison dice Rubén a palabras necias oídos sordos mire yo lo digo es que no me tomo personal las cosas pero en realidad cuando ya le están tocando lo están tocando a uno que están escribiéndole pues hombre yo ya me tengo que hacer sentir me tengo que hacer sentir porque me cogieron como como reguito y pues tampoco no 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 me van a coger pero lo que yo sí les les hablé con honestidad no no soy responsable responsables son las que yo les dije y bueno y ahí para adelante yo como les sigo diciéndome yo creo en este proyecto porque es la entidad encargada de los concursos de carrera pero que yo diga que la comisión es la entidad encargada de los concursos de carrera gracias por creer en ella y eso no quiere decir que yo trabaje con ellos que a mí me den plata que ellos me estén reconociendo algo nada de eso a mí la verdad no quiere decir eso creo en el en el proyecto claro ¿por qué? porque ellos esa entidad nos ha llevado a muchos a la carrera administrativa solo en el en el distrito creo que han llegado más de 5 mil personas más de 5 mil personas a trabajar por medio de esta entidad ¿ok? pero que yo a mí me genere algún que me di que ellos me representen algo de dinero o que me reconozcan como tal mire la comisión me ha invitado a encuentros y todo eso porque creen en el proyecto que yo yo realicé que yo comencé y las personas se fueron uniendo a este proyecto pero en ningún momento en ningún momento ellos yo les estoy diciendo a ustedes es que yo conozco es que voy a tener reunión con los de la comisión no ustedes nunca me han escuchado en eso y no lo hago porque pues finalmente no lo hago porque ellos no me representan y yo tampoco lo represento a ellos ¿listo? ellos son independientes yo también soy independiente o somos independientes el canal es independiente de la comisión nacional de servicio civil y de la universidad para que tengan en cuenta eso dice ¿qué es CIGET? bueno no sé qué es CIGET solo sé que es el sistema no sé si de empleado público pero ya va a ver qué es CIGET venga a ver si de pronto nos da la respuesta Google ¿vale? que es CIGET vamos a ver es un sistema de información y gestión del empleo público sistema de información de gestión del empleo público al servicio de la administración pública de los ciudadanos el CIGET aprendimos algo nuevo liste John Jaure dice hola a todos dice ¿saben si afecta en algo la ley de garantías puede sacar a los provisionales o se pueden hacer los nombramientos? mire yo desde mi humilde opinión no creería que así haya ley de garantías si es un proceso que ya viene en curso no lo va a afectar y eso ha pasado no va a no va a tener problema yo les digo desde mi humilde opinión porque en algún momento hubo ley de garantías y hubo personas que se posicionan común y corriente porque el proceso ya venía en marcha ya venía en marcha es que la ley de garantías es como para blindar para proteger que no haya claro como se presta toda esa parte de clientelismo de la política todo eso entonces claro yo te ayudo tú me ayudas con el voto entonces por eso se llama ley de garantía ¿cierto? pero los procesos que vienen desde mi humilde opinión no se paran desde mi humilde opinión ya empezaron a conectarse la gente que conoce muchísimo gracias por estar aquí Mauricio Rey acabo de verlo buenas tardes Rubencho y familia del mérito un abrazo Mauricio Manito estamos hablando de de lo que es cuando ya está la lista elegible llamaron a la persona se posesionaron ¿cómo hace para las personas para solicitar si se posesionó la persona que si se movió la lista elegible entonces por eso yo abro el canal para que todas estas personas expertas nos retroalimente porque yo sé un poquito pero ellos saben muchísimo es que la verdad yo no puedo decirles a ustedes que yo tengo tiempo quizás él no sé ahorita pero Mauricio está metido allá de lleno y él va a la minucia ¿por qué? porque se prepara o prepara las personas también ayuda pero yo en ningún momento él cobra a las personas les hace sus carpetas le organiza información pero yo en ningún momento a Mauricio Rey le he cobrado o le digo mire le voy a hacer publicidad pero yo le cobro yo le cobro por esto no él sabe que yo a nadie le cobro por nada por nada porque yo tengo mi salario y yo valgo lo que tengo en mi bolsillo nadie más yo no tengo que cobrarle absolutamente nada no soy ambicioso al dinero lo que pasa con este país es eso que ningún ningún mandatario ningún líder político en Colombia va a poder tener las riendas de este Colombia pero poderlas tener si las va a tener porque pero en realidad llevar a buen camino a Colombia nunca mientras en su mente tenga la ambición del poder y del dinero mientras eso lo tengan aquí no hay nada que hacer ¿por qué? porque cuando tienen todo eso aquí la ambición del dinero y del poder es dinero para sus arcas dinero para su gente para su gente pero al pueblo no va a estar ahí ¿por qué? porque es el dinero no más que lo representa a ellos y esa es la realidad y perdóneme empresarios perdóneme señores candidatos presidenciales pero aquí no va a haber un líder nunca va a haber un líder y no lo ha habido y no lo ha habido ¿por qué? porque sus mentes llevan la ambición del poder y del dinero para contar dice Mauricio Rey García dice los concursos no los cobija la ley de garantías los concursos no los cobija la ley de garantías no los cobija gracias Mauricio lo que yo le estaba diciendo no sé si de pronto tú me corroboras ya el proceso viene ¿cierto? el proceso viene y sigue su curso común y corriente si es así o estoy equivocado y eso lo dijo Martin Luther King Martin Luther King eso es la realidad mientras en su mente exista esto la ambición de poder y de dinero nunca va a haber un líder nunca nunca va a haber un líder y en Colombia difícil muy 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 difícil ¿por qué? porque todo representa dinero representa dinero y el dinero y el mundo se mueve a través del dinero pero desafortunadamente ese es el estiércol del diablo en este mundo desafortunadamente si lo necesitamos claro pero pues queremos tener todo queremos tener todo y pues hay personas que yo le respeto su forma de pensar que sin un carro pues no soy nada que si no tengo no tengo la finca la super el super apartamento no soy nada y eso le pasó en algún momento a una persona que está en la cárcel en estos momentos sus amigos tenían yates y él tenía un Mercedes último modelo tenía y se dejó llevar porque como sus amigos tenían yates tenían mucho dinero pues él también quería llegar a hacer eso ¿cierto? entonces ahí donde uno dice la diferencia cuando usted quiere ambicionar a como de lugar cuando uno quiere ambicionar mi madre el dinero ya aquí en la mente es dinero solo dinero solo dinero y va a morir va a morir y no se lleva absolutamente nada pero pues esa es la forma de ver la vida de ellos y mi forma de ver la vida es ligero equipaje en cualquier momento Dios le dice a uno hasta luego pues coge su maletica y chao manito chao ¿qué hice bien? ¿hacé las cosas bien? pero el problema es ese ¿qué hice las cosas mal? engañé robé delinquí tantas cosas y ¿de qué le quedó? de nada pero el problema es que allá allá que yo sí creo es que allá sí allá sí ese va a ser el ahí sí como se dice el crujir de dientes el rechinar de dientes porque allá es donde la va a pagar uno completica no se queda en la tierra se paga claro familias las maldiciones intergeneracionales y eso pero cuando cuando va a responder uno por sus cuenticas venga venga para acá vamos a ver cómo le fue sigamos dice Mauricio Rey las listas de elegibles se puede solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la reconformación y actualización que chimba mírelo ¿sí ve? ¿sí ve que mire ahí lo está diciendo Mauricio Rey reconformación entonces cuando ya tienen lista la persona entonces me imagino que actualización entonces ¿hasta dónde? ya sacaron las personas y ya están en periodo de prueba chévere manito chévere ¿sí ve? ¿sí ve que yo abro el canal y todos estos expertos los conocen del tema? muchísimo mire lo aprendí lo aprendí hoy gracias Mauricio vamos a leer vamos a leerlo otra vez lo que dice Mauricio las listas de elegibles se puede solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la reconformación y actualización de la misma con el número de OPEC y a la entidad se le puede solicitar el acta de posesión de la persona en primer lugar qué chimba gracias Mauricio gracias parcero Judith Magdalena dice Judith Magdalena dice buenas noches participé para la territorial 2019 eran tres vacantes solo pasamos dos en exámenes en valoración de antecedentes qué segundas puedo elegir en qué dependencia hacer mi periodo de prueba elegir si estás en la primera posición puede hacerlo pero pues son dos dos personas no más entonces yo a usted le pueden decir a esta a esta es cuando son muchas digo yo muchas plazas ofertadas ahí sí puede elegir pero yo no creería cuando hay dos yo no sé no sé cómo sería eso esperar a ver que qué pasa con este tema o las personas que conocen si son dos quedaron dos personas ella puede elegir si va de primeras puede elegir el lugar donde quiere donde quiere trabajar la pregunta es esa ayúdenos acá lo que le pasó a Steve Jobs claro el dueño de Apple soberbia wow porque fue muy duro la vida de él un cerebro impresionante pero fue soberbia y todo porque ustedes pueden ver el video el 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 testimonio no el documental de él documental y pueden ver fue muy duro fue muy muy duro un ser humano bastante duro y miren no se llevó nada 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 ambición al dinero al poder era tantas cosas y miren ahí quedó dice buenas noches ok dice Edison Eduardo lo que pasó a Steve sí dice Manuel Maecha dice Rubén buenas noches preguntas después de que haya firmeza en las listas de elegibles cuánto tiempo dura para uno posesionarse en el cargo lista elegibles eso puede pasar mire como yo les digo después de lista elegibles sean firme puede pasar un mes dos meses para que se posesione dos meses para posesionarse pero pues pueden pasar muchas muchas cosas Iván Antonio Duarte dice no me aceptaron una experiencia laboral actuar porque decía actualmente la hora sabes que debe decir una experiencia si me encuentro si me encuentro trabajando en este momento Iván mire si usted le dice actualmente pero la certificación si la certificación le dice le dice expedida tal día pues tendrían que ponerle atención a eso porque se la despidieron ese día pero si no dice si dice actualmente para de contar pero si mire con todas las personas que están aquí nos podrían confirmar o me podrían me podrían corroborar si efectivamente dice actualmente pero la certificación dice al final expedida tal día le tendrían que tener en cuenta esa fecha de expedición o ese actualmente no podría ir díganme díganme ustedes abro el canal para polemizar para aprender para interpretar para analizar todo eso entre todos aprendemos muchísimo aquí yo hoy hoy me aprendí con reconformación reconformación se llama la palabra reconformación reconformación se llama la palabra reconformación y actualización de la misma de la misma con el número de pet hoy aprendí algo nuevo no te irás a la cama sin aprender algo nuevo dice dice a ver cuando más o menos saldrá la lista elegible yo considero que a noviembre y diciembre se están posesionando hay que esperar todo mauricio judis usted no puede elegir ya que esas vacantes pertenecen a la planta global de la entidad y será la nominadora quien ubique su cargo dentro de la entidad así es cuando son bastantes vacantes son bastantes plazas si creo que podrían elegir por posición meritoria pero cuando son poquitas no creería mile chaverra dice hola rubén mile un abrazo espera un momentico que me voy a conectar por aquí una cosita pero un momentico voy a compartir una cosita por aquí pero a ver espere listo ok listo gracias mauricio mira y le están dando las gracias dice richard la reconformación y actualización de la lista es elegible no se debe solicitar es automático solicitar entonces explícanos richard como es automático automático es entrar a donde cuando tú entras al banco nacional lista elegible es cuando ya se han posesionado aparece la lista elegible ya en reconformación o actualización explícanos mauricio rey garcía yudis con gusto bueno bueno pero bueno esto era importante decirlo en cuanto cuando le preguntan cuando le preguntan a uno y le escriben porque le escriben mucho a uno entonces yo les digo no ustedes soliciten un derecho a petición pero miren aquí todo esto es de retroalimentación Ney López dice hola si son 43 puestos ofertados y yo estoy de 8 puedo elegir plaza desde mi humilde opinión sí desde mi humilde opinión cuando los llamen a a a seleccionar la plaza desde mi humilde opinión cuando son bastantes plazas ofertadas pero me lo pueden confirmar aquí yo lo que les digo yo agacho la cabeza yo le agacho la cabeza a todos el que tenga el conocimiento porque yo no tengo todo el conocimiento a mí me gusta aprender en la en la diversidad no pero en la diversidad no en la multiplicidad de los consejos está la sabiduría en la multiplicidad esa frase le conocí a una compañerita y me me impactó mucho dice Amanda Viviana Rosero Cadena dice buenas noches cuando una entidad no da la certificación laboral conforme a los criterios de la comisión que certificación laboral es válida cuando la entidad la entidad no da que digamos no da confunciones y eso se haría un se haría un un extrajuicio es que se llama uno una perdón no extrajuicio no una declaración juramentada declaración juramentada donde usted diga mire yo trabajo con esta entidad hago estas funciones realizo estas funciones de tal día a tal día llevo trabajando pero pues ustedes tienen que revisar hasta el último momento para no tener que poner si usted está con la entidad y no le quieren dar la certificación para porque usted está trabajando y no le puede poner tutela ni nada de eso entonces ustedes ya ustedes ya con una declaración juramentada está bien dice dice ver a ver Mauricio Rey dice Richard es automático pero uno puede solicitar la información a la comisión para conocer la reconformación y actualización de la lista elegible gracias Mayito dice Amanda con funciones fecha de inicio fecha final y fecha de expedición eso es una declaración juramentada gracias por la información Giselle Pastrana dice Manuel Maicha Rubén que se sabe con lo que ha dicho sobre la reforma tributaria que indica que crea una ventana para suprimir cargos eliminarlo etcétera que se sabe eso lo están diciendo eso lo están diciendo pero yo no puedo confirmar eso yo no puedo confirmar eso esperemos a ver que sucede con todo esta parafernalia porque esto se viene en días bastante duros para Colombia para Colombia vienen días muy muy duros hay que hay que agarrarnos muy duro de de bueno no sé de Dios de no sé tantas cosas que están pasando y que están ocurriendo en Colombia es muy duro pero pero esperar a ver yo no puedo decir nada que la reforma tributaria dice que va a haber supresión de cargos que eso es lo que dicen que están sentados que eso se se entreteje pero yo no puedo decir nada yo no yo no puedo decir porque sería mentiras si usted y ella las personas conocen y pues hombre esperemos a ver qué va a suceder pero pues yo no creería que sindicatos entidades los mismos nosotros los mismos empleados públicos vayamos a no vayamos a pelear por eso tenemos que pelear por eso y luchar para que para que eso no se dé porque pues eso es la realidad pero amanecer ahí veremos amanecer ahí veremos dice dice Amanda Viviana dice Edison y Rubén gracias por la información con el mayor gusto Mile Chaverra dice hola Rubén mi esposo se presentó al distrito capital 4 son 4 vacantes en los resultados está en el puesto 12 el saco 57 38 son 4 vacantes y el que está de cuarto saco 59 tiene posibilidades si ya revisaron que falta antecedentes hay que esperar reclamación sobre la revisión de las pruebas porque el 5 tienen la la revisión de las pruebas si ya hay antecedentes hay mucha opción porque todavía hay mucha mucha opción 57 59 no es nada pero hay que esperar hay que esperar si ya no hay antecedentes es reclamación de esto y ya para de contar dice Miguel dice que significa quedar en lista elegibles quedar en lista elegibles es jugándolas por ejemplo la posición meritoria es la primera la segunda tiene dos años para posesionarse que quiere decir que la propia persona puede pasar enferme muera no pase su periodo de prueba se gana otro concurso cualquier cosa cualquier cosa si ya está en carrera administrativa pasó su periodo de prueba pero se gana otro concurso él deja por 6 meses ese cargo porque él no puede renunciar al cargo entonces para que tengan en cuenta eso pero la lista elegibles es eso es dos años que usted va a estar ahí o dos o tres años depende porque a mí me decían que esta lista de distrito 4 es por tres años me confirma o la DIAN alguna de esas dice que por tres años porque a mí me parecía que eran dos ahorita se subió a tres que están diciendo que ahora una nueva ley que esto que se está moviendo para que para que la lista elegible se muevan y que no hayan concurso sino que la lista dentro de la misma lista empiecen a mover la gente pues chévere la ley 19-60 pero pues no sé cómo es la movida sé que es para los cargos que tienen las mismas características pero bueno ya tienen que revisar eso dice no tiene antecedentes la vacante pues no hay nada que hacer si no tiene antecedentes no hay nada que hacer ahí murió ahí murió Richard Oza Montoya dice en la reorganización de la posición que me ocupan los elegibles en una lista en firme como consecuencia de retiro de uno o varios de ellos en virtud del nombramiento en el empleo para el cual pero a ver qué es lo que dice pero a ver espere espere ah ok Giselle Pastrana dice buenas noches primer concurso en el que me presento quedé cuarta con un punta de global 77 es una sola vacante gracias a la familia del mérito Giselle que pues nada es una sola vacante quedé cuartos hay que esperar la lista elegible es por dos o tres años me confirma pues no hay nada que hacer porque si no hay antecedente ya ahí quedó ya dice Mile dice el examen lo aprobaron 22 personas la pregunta es cuántas personas dejan en la lista elegible normalmente no ni idea eso es una posición y creo que es un puntaje aprobatorio y ahí se desenvuelve puede haber una lista de 100 de 20 de 30 puede pasar dice Richard acabo de encontrar la siguiente definición de la Comisión Nacional de Servicios Civil nos equivocamos al decir reconformación es recomposición ok qué chévere recomposición qué chévere automática de la lista elegible gracias Richard Giselle Pastrana no tiene antecedentes la vacante ok Richard Rosa Montaña es la reorganización es la recomposición recomposición de la posición que ocupan los elegibles en una lista en firme como consecuencia del retiro de uno o varios de ellos chévere tomen nota por favor tomen nota reorganización o recomposición la composición entonces re recomposición dice firme no causa el retiro de esta en virtual nombramiento en el empleo para el cual firme no causa retiro de este Johanna Fonseca dice Rubén cuando la lista vence y uno renuncia luego de esos dos años cómo hacen para ocupar esa vacante no esa es queda vacancia definitiva porque ya murió la lista elegibles la ocupa uno de carrera administrativa o la la ocupa uno provisional si mientras hay ahí el concurso dice ok mire tomen nota acuerdo número 060 0165 del 2020 chévere manito recomposición qué chévere qué rico aprendimos mucho ya sé que las personas que me escribí entonces los envío el link y ya con eso vengan vean el video que ahí muchachos como Richard Mauricio nos dieron muchas 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 bases para para hacer un derecho petición de acuerdo a ese acuerdo 060 0165 2020 qué bacano por eso les digo abrir el canal es muy bueno porque toda esta gente experta conoce el tema no somos envidiosos no somos egoísta recuerde que lo que dios te va a dar a ti nadie te lo quita Felipe Montes Quesada dice hola de qué convocatoria hablan apenas llegó no Felipe no estamos hablando de convocatorias en sí estamos hablando de del tema de recomposición de listas de elegibles para cuando usted está en una lista y usted quiere saber si si la persona de posesión entonces usted solicita la comisión la recomposición de la lista de elegibles de acuerdo al perdón la redundancia acuerdo 0165 2020 eso es chévere me encantó me encantó tranquilito manito entonces cualquier cosita ahorita hablamos ahorita estoy en vivo pero cualquier cosita ahorita hablamos mi hermano dice Felipe Montes cuando salen las respuestas del complemento de reclamación del concurso de la DIAN alguien sabe no hay que esperar dice la lista de elegibles es solo para cuando hay más inscritos que vacante la lista de elegibles es solo para cuando hay más inscritos que vacante más inscritos no te entiendo la lista de elegibles es solo para cuando hay más inscritos que vacantes no te entiendo más inscritos que vacante o no entiendo dice la lista elegible es solo para cuando hay más inscritos, más personas inscritas, se inscribieron pero no pasaron el examen, entonces inscritas, inscritas o ya que hayan quedado, porque inscritos muchos, pero se tiraron el examen, pero que se inscribieron se inscribieron, entonces hay que tener en cuenta eso, pero digo yo que es una gran cantidad de personas que han pasado el examen que han llevado y quedan a milésimas y por eso se conforma la lista elegibles de cantidad de personas como puede pasar que solo se conforme de una o dos que pasaron el examen, en el caso tuyo, Judith que son dos, va a estar solo los dos, no hay nada más que hacer la lista elegibles no va a haber nada ahí, pues si es el caso tuyo, la lista elegible es tuyo, ya no hay, porque solo pasaron dos, la lista elegibles es los que aprobaron el examen aprobaron comportamentales ahí se sigue la lista elegibles, pero en algún momento se corta la lista elegible, no sé en qué en qué momento, pero yo creería que el que pasa básica funcional y comportamentales ahí ya está dice dice Camilo que Can Canasto dice, después de dos años se hizo uso de la lista elegible y me posesionó este mes aplicando el principio de retrospectividad o retroactividad, será retrospectividad de la ley diecinueve sesenta, sí, la diecinueve sesenta del dos mil diecinueve ahí puede pelear usted y mire ahí lo hizo y bien y hay personas que se posicionaron después de haber muerto la lista elegibles bueno, pero usted ya tiene que revisar todo ese tema y analizarlo y si lo pueden ustedes ya son, ustedes tienen que ya ser expertos en eso la diecinueve sesenta cómo pueden pelear dice Camilo que bueno, dice Camilo Martínez Ruiz cuando la persona se posesiona la palabra es posesiona no posiciona, sino posesiona queda con el mismo sueldo que aparece que aparece que aparece, perdón momentico uy, espere, espere, espere que aparece en el CIMO no, es actualizado al año actualizado pues, entonces al año actual para que tengan en cuenta eso ¿listo? dice Judith dice gracias bien Alejandra Contreras ya me le recuerda que cada año sube un porcentaje es decir que probablemente sea un poco más que el sueldo del CIMO claro, así es dice Manuel Maechas Rubén pregunta, por ejemplo gané mi concurso apenas que firme la lista ¿puedo con ella presentarme a la entidad o espero que la comisión me notifique o yo lo hago? no ustedes los tienen que notificar los tiene que notificar la entidad cuando ya está en firmeza ya la comisión no tiene nada que ver ya es la entidad la que a ustedes les envía la resolución de nombramiento tienen que estar muy pendientes recuerden recuerden no dejarse pasar eso que vayan a a correos no deseados al SPAN porque allá puede llegar puede llegar también a su correo físico correo físico la dirección que tiene en el CIMO al correo electrónico llamarlos al celular así que pendientes de eso nos las tiene no las tiene en cuenta nos la tiene en cuenta pero a ver nos la tiene en cuenta no sé qué decía Iván Antonio Duarte no las tiene en cuenta no sé Marilus Pineda dice les cuento yo estoy en elegibles en la 437 Valle del Cauca para un OPED de 5 vacantes ya se posicionaron 5 por jubilaciones llamaron 3 personas más yo soy la novena tal vez si pueda gracias si ves ahí está por jubilaciones llamaron entonces aplicaron el 1960 no sacan a concurso sino utilizan la lista chévere bien Dari Fajardo dice Camilo te dieron aviso para posesionarte o como hiciste Ángela Patricia Maldonado Poveda hola Rubén mi segundo concurso me presenté a una vacante quedé en empate técnico en primer puesto con otra persona si hay que esperar hay que esperar las reclamaciones hay que esperar antecedentes si hay antecedentes revisa el acuerdo a ver cómo van a desempatar eso Raxo dice saludo cordial aprobé para el de defensa en el lugar número uno no se requería experiencia para el cargo que sigue de llamar a la comisión aún aún no ha salido lista en firme no todavía falta antecedentes del sector defensa así no así no piden experiencia los antecedentes son la experiencia vayan y revise el acuerdo todavía hay camino todavía no hay nada escrito por eso les decía soliciten acceso a las pruebas porque eso lo retroalimenta a ustedes y pueden también reclamar uno no sabe dice Alejandra Contreras dice Mari qué chévere que la entidad esté pendiente y llamen debería ser siempre sí eso debería ser la parte correcta de las entidades pero pues no lo hacen y bueno Camilo con derecho de petición a la entidad dentro de la vigencia de la lista si se puede ok Alejandra Contreras dice Raxo en esta convocatoria del sector si van a tener en cuenta antecedentes para las OPEC dice Angela Patricia Maldonado Podeda quiero saber si el momento de desempatar deben requerirme para el certificado de votación en caso de llegar a ese punto de sin experiencia si revisen todo eso ustedes deben revisar el acuerdo su anexo para el desempate porque son personas que tienen tienen derechos de carrera están por encima desafortunadamente eso es así están por encima de las personas que ya que están afuera las personas con discapacidad también madre cabeza de familia hay todas esas cosas pero leanlo por favor en 10 minutos estaremos cerrando estamos tratando de acortar el tiempo para que para que nos quede para las próximas emisiones dice Ángela su certificado de votación debía estar encima del momento del desempate claro no se puede subir ya no hay nada que hacer el certificado electoral no se puede subir ya no se puede hacer nada de eso Jorge Lezama dice viejo feliz noche alguna ley a favor de 15 años de servicio y esté en lista aprobado pero lejos de los no no hay nada que hacer manito Jorge no no el que pasó el examen si la única es lo que les decía pre pensionados y esto pero de resto no así hayan 15 20 años de servicio no hay nada que hacer Jorge igual no tengo la última palabra por eso les digo sigan indagando y averiguando pero desde mi humilde opinión no hay nada que hacer dice edison eduardo valle el certificado de votación lo tienen en cuenta si lo subiste a la hora de inscribirte así es iván antonio duarte dice pregunta las declaraciones extra juicio deben ser antenotaría como se hace una declaración juramentada no extra juicio una declaración juramentada y no necesitan antenotaría que yo sepa y me lo confirman aquí antes de irnos ya como dice capellini dice rubén qué posibilidad hay que de quedar para periodo de prueba si son 13 vacantes y la persona quedó de 17 un abrazo manito puede pasar muchas cosas por lo que les digo no sé que si ya finiquito todo si ya hubo antecedentes están en reclamación cuál es la convocatoria porque si ya llegó a su fin ahí no hay nada que hacer hay que esperar que pase cuando ya se posicionan las personas ustedes pueden solicitar lo que les dijimos hoy según el acuerdo ustedes van a revisar el 0 bueno no me puedo subir porque si no me pierdo aquí creo que 065 2020 065 me confirma del 2020 la recomposición de lista de elegibles ustedes pueden solicitar a la comisión nacional y que les digan en qué posición quedó quién se movió cómo se movió eso es recomposición de lista de elegibles eso lo aprendí hoy con todas estas personas maravillosas recomposición dice Ángela Patricia Maldonado dice excelente Alejandra muchas gracias Mari Velasco Duzán dice hola buenas noches a todos Raxo si eres primero y la lista tuve exclusiones si no eres el excluido te pueden posesionar solitar ok mil gracias por sus indicaciones seguiré participando saludos muy bien Mile Chaverra dice Rubén yo me inscribí a Nación 3 a un cargo asistencial es una vacante y somos 17 espero que me vaya bien con toda hay que hacerle a todos los concursos Aldemar Bareño dice acabo de llegar cuénteme de qué hablan Aldemar ya vamos a cerrar en 6 minutos ya cerramos comiencen a ver el video hablamos sobre cómo solicitar cuando una persona ya se posesiona la lista de elegibles recomposición creo que la 065 2020 0165 perdón repito sí 0165 gracias parcero 0165 2020 acuerdo acuerdo si es acuerdo cierto muchachos acuerdo 0165 2020 recomposición ya nos vamos a ir gracias Joanita gracias Edison si ves aquí aprendemos entre todos Rubén no se las sabe todas abre el canal para que todas estas maravillosas personas den su granito arena en 5 minutos finalizaremos nuestro nuestro en vivo Darifajardo dice gracias Camilo bueno ya lo saben entonces es acuerdo acuerdo 0165 2020 0165 si ven yo tengo una memoria flaca y deleznable entonces para que tengan en cuenta eso que no me las sé todas ustedes pueden seguir seguir indagando averiguando como les pareció el tema como les pareció entonces ya cada vez que me pregunten miren vayan a ese video o les copio el link y ya con eso ya la tienen clara vayan y vean el video sobre recomposición de listas de elegibles es mille y botellos dice buenas noches de qué se trata el acuerdo habla de recomposición digamos que el primero el primero en la lista quedó ya se posesionó digamos que si en recomposición aparecería entonces ya solo el primero ya el primero no sino el segundo como primero si es recomposición diría yo pues o si no diría la recomposición dice este señor está de primero se posesionó está en periodo de prueba podría decir o la recomposición iría si tú quedaste segunda en la recomposición vas a primer lugar pero ya se posesionó la primera persona entonces podría hacer eso ¿no? bueno aprendemos todos los días se llama recomposición de listas de elegibles ¿bien? aprendimos algo y me encantó el tema me encantó porque lo que les digo me escriben a YouTube al Facebook y no tengo tiempo mi gente yo no tengo tiempo para ponerme así que no se desgasten muchas veces escribiendo en YouTube no se desgasten y Facebook porque yo difícilmente me voy a poner a contestar uno por uno les digo venga les abro el canal y venga aprendemos entre todos que no lo pudieron no se pudieron conectar pues lo siento porque pues no hay nada que hacer yo les colaboro hasta donde yo más pueda pero lo que les digo yo no voy a a dejar de hacer mi trabajo por dedicarme a ver si si gano plata en YouTube no 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 yo a mí me pagan por algo y lo tengo que hacer porque yo le pago al hombre a él es el que le pago yo no le pago ni al personero ni al presidente ni al alcalde ni al gobernador a nadie yo le pago a Dios porque es el que me lo proporciona así de sencillo nos vamos nos vamos en tres minutos y contando bueno espero que les haya gustado el tema veremos en otra ocasión lo que les digo abro el canal para todos estos expertos que conocen del tema nos retroalimenten así de sencillo hoy me retroalimentaron hoy me retroalimentaron y chévere porque mire ya sabemos que recomposición de listas que es la 0165 2020 que es el acuerdo ya se lleva uno ya se lleva cosita entonces me preguntan a mí a Rubén ok mire ve allá busca en Google al 0 al acuerdo 0165 2020 y haz la tarea porque recuerda nosotros no damos el pescado nosotros enseñamos a pescar bueno Johanna bendiciones Johanna Fonseca Dios los bendiga amén chao Johanna en dos minutos estaremos cerrando nuestro en vivo bueno me voy despidiendo Mariluz Pineda dice excelente información siempre muchas gracias por compartir su conocimiento el conocimiento de todos ellos de todos ellos ellos envían ese conocimiento yo cojo y de pronto lo cojo como una esponjita y lo absorbo y entonces cuando alguien me va a preguntar ya tengo las herramientas porque estas maravillosas personas nos dieron material de conocimiento entonces absorbo ese conocimiento y lo traslado a otras personas pero gracias a todas estas personas maravillosas nos vamos nos vamos gracias gracias por creer en ustedes gracias por creer en la Comisión Nacional del Servicio Civil entidad encargada de los concursos les recuerdo nuevamente porque le digo que la comisión es la encargada de los concursos de carrera no tengo no tengo nada que ver con la comisión ellos no pagan absolutamente nada ni la universidad ni nada para que tengan en cuenta y gracias por creer en este proyecto gracias por creer en la familia del mérito la familia del mérito estamos compuestos por muchos muchos canales está ABC el empleo público mérito cráticos planeta mérito micro clase John J. Torres P John J. Torres P voy a búsquenlo en YouTube todos en YouTube para que vayan y busquen todo esto lo relacionado con lo con lo que tiene que ver con los concursos de carrera administrativa para participar en las convocatorias y bueno vayan y busquen vayan y busquen en ABC del empleo se ayudan muchísimo allá en el en el en el en el Telegram busquen en Telegram ABC del empleo público y ellos se ayudan muchísimo se ayudan también se colaboran ahí con de pronto ofertas laborales que ustedes hacen trabajitos de pronto se ayudan muchísimo a mí me gustaría lo que yo le decía meterme al grupo pero no no tengo tiempo yo me les quito el sombrero a todas esas maravillosas personas que sacan porque yo lo hice y me estaba enloqueciendo y las personas muchas veces se se toman atrevimientos que no le corresponden entonces por eso decidí Whatsapp nada que ver aquí por el canal nos vemos bendiciones para todos recuerden nuestro lema insistir persistir resistir y nunca pero nunca desistir le agrego esto la disciplina vence la inteligencia y lo que decimos los servidores y debe ser así los servidores lo que decía la madre Teresa de Calcuta el que no vive para servir no sirve para vivir chau chau